¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarme, sobre todo para darme la opción de que hablemos de lo que se puede ser y yo me dediqué en su momento al mundo de la comunicación y os animo a explorar las posibilidades que esa profesión, esa actividad puede tener en vuestras vidas. A mí me fue muy bien, empecé una compañía hace 25 años con tres personas, hoy somos casi mil y en estos años la comunicación ha ido ganando un peso y una relevancia en el mundo político, institucional, empresarial, muy relevante. La verdad es que la comunicación es una función, yo pienso, esencial en la sociedad. Desde que el ser humano decidió o llegó a la conclusión de que vivir en grupo tenía muchas ventajas empezó a notar que para organizarse en grupo hace falta comunicación. Para hacer una ola en un auditorio como este, como el que habéis hecho, por cierto, muy bien, hace falta comunicación, hace falta que alguien explique qué es lo que hay que hacer, hace falta delegar funciones, hace falta una sintonía de grupo que es imprescindible para el éxito. La comunicación es eso, yo creo que venimos enseñados a la comunicación del ejercicio que hemos hecho en nuestra vida. Yo creo que vosotros, todos, yo, pues hemos tenido en su momento que convencer a nuestros padres de algo, nuestros padres nos han tenido que convencer a nosotros de algo. Hemos conocido grupos, nos hemos integrado con otros amigos, hemos ganado afectos, relaciones y hemos tenido actividades colectivas. Nosotros, en Llorente y Cuenca, en YIC, nos dedicamos a la comunicación desde un punto de vista institucional, empresarial, ayudamos a las empresas, a las instituciones, a tener éxito en su relación con la sociedad. Las empresas necesitan comunicación porque necesitan que su producto sea conocido, que sus clientes lo compren, que sus empleados estén sintonizados en el proyecto de empresa que quieren. Los políticos necesitan que les voten, pero para llegar a que les voten al concurso electoral, han tenido que hacer otras muchas cosas en el seno de los partidos políticos, las organizaciones sociales. Hoy en día, si tienes una causa y crees en tu causa, quieres que haya más personas que la compartan y necesitas hacer un cierto trabajo de comunicación, de proselitismo. El trabajo de comunicación, que en lo que yo os he descrito es muy esencial, se ha ido sofisticando. Es un trabajo enriquecedor que conecta con los nuevos desarrollos y con las nuevas tendencias. Hoy en día, es un trabajo muy afectado por la tecnología. Yo creo que vosotros lo veis en el día a día, cómo es vuestro día a día de interacción y de relacionamiento y cómo pasa muchas veces por el mundo digital. En comunicación, hay que hacer básicamente tres cosas. No importa que estemos hoy en el 2021, en los albores del 22 o que estuviéramos en el 2000. Hace falta entender el contexto, entender el grupo con el que nos vamos a relacionar o queremos relacionarnos, entender qué piensa, qué sabe, qué posiciones tiene respecto de lo que nosotros queremos contar. Hace falta desarrollar un relato, unos contenidos, unos activos que conectan lo que nosotros queremos decir con la gente. Y hace falta relacionamiento. El mundo de hoy y el de antes no es un mundo solo de palabras. Para hacer amigos no basta solo con decir qué bien me caes y qué bien lo pasamos juntos. Hace falta otras sintonías, hace falta otras experiencias, hace falta otras muchas cosas que encierran todo un determinado aspecto de la comunicación. Hoy, ¿cómo hacemos esas tres facetas? Y creo que eso es lo que es relevante a la hora de pensar en qué voy a hacer con mi futuro, qué voy a hacer en el futuro, en el ámbito profesional. Bueno, escuchar es una tarea hoy en día súper tecnificada. Las compañías como la mía, pues tenemos ingenieros, expertos en el análisis de los datos, necesitamos entender la conversación social que se produce en las redes sociales, las interacciones que hay entre las personas, necesitamos identificar las corrientes de opinión, los influyentes, la gente que tiene discurso y que consigue convencer a otros y movilizarlos. Necesitamos entender ese contexto para que lo que contemos tenga sentido, sea relevante y genere el efecto que nosotros queremos. Necesitamos contenidos. En el mundo de antes, que era un mundo dominado por los medios de comunicación de masas tradicionales, el formato para comunicar eran las noticias. Cualquier cosa que quisieras hacer, si querías que tuviera impacto, tenía que tener el formato de una noticia para ser incluida en un informativo, o en un periódico o en una emisora de radio, hoy en día que nos informamos no solo a través de los medios, todavía también a través de los medios, pero no solo, que nos informamos por lo que nos manda alguien conocido por WhatsApp, por lo que vemos en Twitter, en Instagram, en TikTok, bueno, en toda esa parafernalia amplísima de canales, medios y sistemas de interconexión. Para hacer eso necesitamos otro tipo de contenidos, necesitamos historias en comunicación, hablamos hoy del poder de las historias, que son relatos diferentes a los de las noticias. Las noticias empiezan por lo más importante al principio, son muy relevantes en los datos, las historias implican personas, sacan a la luz las historias de personas concretas, de grupos concretos con los que podemos sintonizar y hablar. Y el mundo de hoy también es un mundo relacional, es un mundo relacional que a veces concita y reúne, como hoy en esta sala, a un grupo muy numeroso de gente, pero que otras veces son interacciones digitales de las que yo, a los que estáis aquí, no pienso ni pretendo daros clase. Pero todo eso, todo ese conocimiento, todas esas diferentes funciones y hasta profesiones también en sí mismas, se unen cuando las compañías necesitan convencer a sus accionistas de que lo están haciendo bien, invitarles a que inviertan en la compañía, cuando tratan de captar talento, porque hoy en día captar el mejor talento del mercado es clave para que los negocios prosperen, o para los políticos, para que les voten, para mantenerse en el poder o para conseguirlo. Cuando yo veo todo eso, me reafirmo en mi idea de que la comunicación es una profesión que merece la pena. Si la conectáis con la necesidad de nuestro tiempo, creo que es mucho más relevante aún. Los comunicadores, de alguna manera, nos dedicamos a ayudar a que la sociedad funcione mejor, a entendernos mejor, a hablar mejor con los demás y a facilitar el que haya la posibilidad de que nos pongamos de acuerdo en muchas cosas, cuantas más, mejor. Yo creo que es un reto al que os invito a uniros cuando llegue el momento. Muchas gracias. 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 Gracias.